Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta hoy estoy un vídeo interesantísimo a muchos de vosotros os va a interesar porque os va a dar la posibilidad de hacer cosas que hasta ahora creíais que no se podían hacer y vais a ver cómo sí que se pueden hacer cuando nos estamos refiriendo a interfaces de conexión de discos lo que vamos a ver hoy o lo que os voy a traer son unos adaptadores o unos conversores para utilizar un tipo de conexión de un disco en otro para poder o bien hacer un RAID donde no se puede hacer un RAID o bien para poder utilizar unidades de un tipo en otro tipo de conexión vamos a verlo en qué consiste básicamente imaginad que vosotros tenéis una interfaz de conexión SATA y en una interfaz de conexión SATA queréis conectar un M2 o al revés o que vosotros tenéis una interfaz de conexión U2 y queréis conectar un M2 es decir tenemos un tipo de almacenamiento un tipo de disco con un tipo de conexión y lo queremos conectar en otra ranura o la queremos conectar en una interfaz de conexión diferente y luego también está el problema de que a lo mejor nosotros tenemos un NAS o tenemos un equipo en el que no tenemos la opción de hacer un RAID o vamos muy justos de bahías y queremos hacer un RAID por el tema de seguridad queremos hacer un RAID 0, RAID 1, queremos hacer un JBOD porque queremos ampliar la capacidad de ese dispositivo y gracias a este tipo de adaptadores vamos a poder meter donde hay una bahía podemos meter dos unidades y además que el RAID sea de manera independiente vamos a verlo hoy os voy a traer en primer lugar las conexiones SATA porque tenemos tres tipos de conexiones o de adaptadores que serían para la conexión SATA para las conexiones U2 ya se explique en un vídeo aquí os lo dejo que eran las interfaces de conexión U2 y luego finalmente para las conexiones SAS que también tengo que hacer un vídeo explicando muy bien cómo son las el tipo de conexión o los discos SAS pero bueno vamos a ver que también tenemos este tipo de adaptadores así que vamos a empezar por los SATA que son los que a vosotros os interesan más los que tienen mayor utilidad y así que venga empezamos en primer lugar vamos a empezar por los adaptadores o conversores SATA y si recordáis hace un año o dos años ya no recuerdo muy bien os traje unas cajas RAID que eran unas cajas en las que nosotros metíamos unos discos y en unos interruptores que tenían en la parte trasera en unos switches configurábamos para que hicieran un RAID 0, un RAID 1, un RAID 5 en función del número de vallas que tuviera podemos configurar varios RAID y esos RAID eran independientes de donde lo conectamos de hecho lo podíamos conectar en una Playstation lo podíamos conectar en un ordenador lo podíamos conectar en cualquier sitio porque el RAID era independiente el RAID se hacía dentro de la caja RAID por eso se llaman así cajas de expansión o cajas RAID de tal manera que lo podemos conectar en cualquier sitio en este caso era a través de un USB que es lo que os traigo hoy es lo mismo son aquí os traigo una de ellas es una carcasa o una caja que dentro como os voy a enseñar luego tiene un switch tiene unos interruptores para poder configurar un RAID 0 un RAID 1 un JVOD o de manera individual los dos las dos unidades SSD que vamos a colocar aquí dentro y tiene una conexión como podéis ver una conexión SATA por lo cual esto sería como una caja de expansión como una caja RAID pero con el tamaño de un disco de un disco de tres y medio aquí tengo un disco de tres y medio un disco normal y corriente y mirad si os fijáis son exactamente iguales coincide la posición de la conexión SATA es igual de ancho tiene la misma forma la misma dimensión es todo exactamente igual por lo cual donde yo pinche este disco es decir si yo tengo por ejemplo como es esta bandeja de un NAS en el caso de esta bandeja de un NAS mío de QNAP que es lo que haría yo con un disco mecánico normal y corriente yo lo colocaría aquí le pondría las guías de sujección y lo pincharía ya dentro del NAS que haría con esta caja de aquí bueno y si fuera en un equipo cualquiera pues lo pondría dentro de su bandeja independientemente de la marca que fuera el NAS o lo pincharía con un cable SATA en un ordenador o lo metería en una máquina o en cualquier sitio o en un dock externo para conectarlo a una televisión da igual cualquier conector que yo pueda conectar un disco SATA de tres y medio podré colocar esta caja de aquí esta de aquí y cómo funciona pues muy sencillo esta en concreto luego os enseñaré otro modelo diferente esta en concreto va preparada para colocarle aquí dos unidades de dos y medio evidentemente también SATA en este caso evidentemente se utilizan siempre unidades SSD aquí tengo dos unidades SSD de Kingston específicas para servidores evidentemente no tienen por qué ser específicas para servidores pero como yo esto lo voy a colocar dentro de un servidor dentro de un NAS prefiero que sean como siempre digo que sean unidades específicas para servidores cómo se colocaría muy sencillo yo cogería la unidad SSD la colocaría aquí dentro y la insertaría y ya está habéis subido el CLAC y ahora la segunda unidad la pondría y ya está y ya están dentro de lo que sería la carcasa y ahora vuelvo a tener como si fuera una unidad de disco de tres y medio como si fuera un disco duro pero con dos unidades SSD aquí están por cierto dentro de la caja se me olvidado explicaros el modelo sería este modelo en concreto esta de aquí sería de QNAP y sería el QDA A2AR que por cierto muchas gracias a Qloudea porque me los ha enviado Qloudea para poderlos probar en las notas del vídeo vais a tener los enlaces y bueno ya como siempre digo si tenéis algún problema o necesitas que necesites cualquier equipo en Qloudea os van a atender bastante bien entonces ahora ya tengo mis dos unidades y va a funcionar exactamente igual yo tengo mi bandeja en este caso del NAS lo colocaría aquí así como podéis ver aquí aquí hay unos interruptores muy pequeñitos hay un pequeño switch que nos da la opción de configurar un RAID 0 un RAID 1 un JBOD y luego también la posibilidad de configurarlo como discos individuales como si fueran dos discos simples y de esta manera tan sencilla si nosotros tenemos por ejemplo un NAS que vamos muy justos de bahías o queremos hacer un RAID 1 porque queremos tener cierta seguridad con los datos de esta manera vamos a poder tener en un único disco por decirlo de alguna manera dos discos que dentro de sí formen un RAID y además tened en cuenta que como el RAID se hace aquí dentro lo que va a hacer es desocupar el procesador va a desocupar los procesos que utiliza en este caso el NAS o en el caso de que sea un ordenador o en el caso de que lo hagamos en cualquier otro sistema va a desocupar trabajo de proceso porque el RAID se hace aquí de manera interna antes de meterlo dentro del NAS quería comentaros un par de cosas en primer lugar tened en cuenta que igual que hacen los NAS o que hacen las cajas RAID cuando nosotros le conectamos aquí las unidades SSD y ya configuramos el RAID que sea el RAID que hayamos elegido lo primero que hace es borrar todos los datos por lo cual si nosotros tenemos datos importantes dentro lo primero que tendremos que hacer será extraer esos datos hacer un backup porque todos los datos que hay adentro se van a formatear las unidades SSD y se van a perder eso en primer lugar en segundo lugar cuando hagamos un RAID es aconsejable que las dos unidades sean de la misma marca que sean del mismo tipo también ya sabéis que tienen que ser de la misma capacidad porque si son de diferente capacidad en un RAID 0 o en un RAID 1 se pierde la capacidad y se iguala a la capacidad más pequeña pero lo ideal es en este caso como he hecho yo con colocar dos unidades que sean iguales en este caso son dos Kingston DC500M y que sean de la misma capacidad no colocar una marca uno de una marca y otro de otra marca o dentro de Kingston que tiene varios modelos uno de un tipo y otro de otro tipo no quiere decir que no vaya a funcionar pero el RAID en este tipo de RAID cuanto más iguales sean las dos unidades que coloquemos muchísimo mejor en si nosotros metemos este disco porque no deja de ser un disco de tres y medio si este disco lo conectamos a un ordenador de igual sistema operativo Windows Linux o Mac podemos hacer todos los tipos de configuración como disco individual RAID 0 RAID 1 y JBOD pero si lo conectamos dentro de un NAS de QNAP en QTS sólo admite el RAID 0 RAID 1 y JBOD no admite el formato de unidades individuales es decir en este caso no podríamos configurar estas dos unidades como dos unidades independientes tendrían que ir formando un JBOD o un RAID y otra cosa muy importante cuando nosotros queremos bueno esto está todo en el manual aquí está aquí dentro sale dentro de la caja dentro de la caja es el típico manual y si no está en la página web de QNAP cuando nosotros queremos pasar de un RAID a otro hay que pasar siempre en primer lugar por el formato de disco individual por decirlo de alguna manera ocurre lo mismo que en las cajas RAID es decir si yo tengo por poner el caso tengo configurado un RAID 0 y quiero pasarlo a un RAID 1 no basta con cambiar los interruptores los switches para que la configuración pase de 0 a 1 primero lo tenemos que configurar como si fueran discos individuales incluso aunque no lo reconozcan en este caso de QNAP lo pinchamos y una vez que por decirlo de alguna manera lo hemos reseteado ya lo volveríamos a configurar al RAID que queramos al JBOD o en este caso al RAID 1 y ya lo volveríamos a conectar y ya formaría ese nuevo RAID hay que pasar siempre por decirlo de alguna manera por los discos individuales la configuración individual cuando queremos pasar de un tipo de RAID a otro para ver mejor su funcionamiento vamos a verlo en el NAS para lo cual accedemos a través del navegador vamos al gestor de discos vamos directamente ya a los discos lo he colocado en la cuarta bahía y aquí está disco 4 lo marco y aquí lo podemos ver QDA A2 AR está configurado en un RAID 1 aquí ya vemos que tengo los dos discos y si yo le doy al RAID aquí me aparece la información desde aquí le podría dar actualizar en el caso de que hubiera una nueva actualización para el QDA aquí veo que tengo los dos discos y bueno veo que están los dos discos veo la capacidad de cada uno de ellos y veo que están en un RAID 1 y veo que el estado está bien y desde aquí lo podría gestionar si le doy a ver los discos vengo aquí y aquí están veo un disco y veo otro disco y si le doy a la información de disco aquí está veo que son unos discos de Kingston y aquí veo la ficha técnica por decirlo de alguna manera si vamos al estado de salud aquí está el disco de la bahía A4 vemos que aquí está y ocurriría lo mismo con el 1 aquí tendría toda la información y le echo un T de velocidad y aquí lo tenemos aquí está el QDA que está en la bahía A4 vemos que la velocidad que me ha dado ha sido de 454 megas algo que está muy bien tened en cuenta que esto es un RAID 1 y que va a través de la misma ASAT a través de la misma interfaz por lo cual la velocidad es muy alta vuelvo para atrás y ahora voy a configurarlo como un RAID 0 para eso previamente como he comentado antes lo que tenemos que hacer es pasar por disco individual lo configuramos como disco individual y después ya lo configuramos como un RAID 0 venga vamos allá ya lo he configurado como podemos ver está en un RAID 0 aquí están mis dos discos está configurado en un RAID 0 lo marco al igual que antes aquí están los dos discos evidentemente ahora se suma la capacidad al estar en un RAID 0 como podemos ver la capacidad se suma y bueno el resto sería exactamente igual la información del disco y todo sería exactamente igual he repetido el T de rendimiento y vemos que nos da el mismo 454 megas y a la hora de la configuración se haría exactamente igual que si fuera un disco cualquiera yo me vendría aquí siguiente y aquí lo tengo disco 4 aquí lo podemos ver sólo me da la opción si marco el disco 4 de la configuración de disco simple porque porque sólo es un disco aunque dentro tenga dos discos si yo lo marco aquí me vuelve a llevar a la pantalla de antes la cierro aunque sean dos discos dentro lo ve como un único disco si yo quisiera marcar dos discos en este caso si ya podría hacer una configuración de un jbo de un RAID 0 o un RAID 1 en función del número de discos que marque y bueno la configuración como podéis ver sería exactamente igual que una configuración típica de cualquier NAS ahora no la voy a hacer y se va a comportar como un disco cualquiera y aquí tengo un pantallazo de un jbo de pero bueno básicamente sería exactamente igual no lo voy a hacer porque siempre es lo mismo y si el QDA está dentro de un ordenador podemos utilizar la aplicación external RAID manager para gestionarlo y recordar que en su día ya hice un vídeo explicando esta aplicación con la gestión precisamente de una caja de expansión y ahora vamos a ver el otro adaptador SATA que básicamente sería lo mismo pero para unidades de dos y medio mirad yo os he enseñado este que sería un disco de tres y medio que dentro lleva dos unidades de dos y medio y qué es lo que os propongo yo yo lo que os propongo sería utilizar el formato o el tamaño de un disco de dos y medio y dentro colocarle dos unidades m2 que evidentemente son mucho más pequeñas sería este de aquí mirad sería también de QNAP este en concreto a ver dónde tengo la caja es este de aquí sería el QDA A2 MAR y sería como vemos un disco o una unidad con formato de tamaño de dos y medio exactamente igual exactamente igual que el otro sería igual de tamaño y de todo dentro también tiene como podemos ver aquí unos switches para poder hacer lo mismo discos individuales RAID 0 RAID 1 y JBOD y bueno yo ya le he quitado los tornillos para abrirlo rápido y qué es lo que tiene dentro los conectores m2 de tal manera que en estos m2 yo puedo coger un m2 que sea SATA eso sí es muy importante ya expliqué en su día aquí os dejo un vídeo que m2 quiere decir el tipo de formato de conexión como si dijéramos el tipo de conector pero dentro de los m2 están los SATA y los NVME hoy en día lo más extendido es el NVME y tenemos que utilizar que sean m2 pero que sean con conexión o de formato SATA este en concreto no me valdría porque es un NVME pero bueno para que lo entendáis sería aquí tengo los dos conectores aquí tendríamos el disco de dos y medio también aparece la serigrafía exactamente igual que en el de tres y medio para saber la posición de los interruptores quitamos la tapa evidentemente viene con estos tornillos que yo ya he quitado y aquí podemos ver que tengo el interruptor aquí estaría los interruptores para poner la posición que queramos también viene con esta piecita para poder hacerlo de una manera más sencilla y luego ya finalmente lo que haríamos sería colocarle la memoria aquí las memorias m2 esta es una m2 SATA que tenía que se le ha quitado un equipo como vemos esta sí que viene que la tengo colocada con un disipador pero realmente no hace falta porque evidentemente no podríamos cerrar la tapa porque ya viene en la caja unos disipadores térmicos que nosotros se los pegaríamos de esta manera aquí así se los pegaríamos a las memorias y luego ya así y luego ya al poner la tapa como es metálico y todo tiene una muy buena disipación de calor y a través de estos pads sacaría calor hacia afuera y no tendríamos ningún problema de calentamiento y ya tendría exactamente igual una unidad que sería de dos y medio pero con dos unidades dentro para hacer un RAID 0 un RAID 1 o lo que yo quisiera evidentemente al igual que ocurre con este de aquí también está para colocarlo dentro de los NAS también está para colocarlo dentro de equipos que sean windows linux eso da igual porque realmente el equipo va a detectar como una única unidad y dentro si ya tendremos nuestro RAID o la configuración que hayamos querido eso sí tengo que avisar tanto este como este no funcionan en las cajas de expansión de QNAP porque porque esto sería como si fuera una caja de expansión y no funciona una caja de expansión dentro de otra caja de expansión por lo cual estas unidades no funcionan dentro del TR04 y otra cosa que tampoco se puede hacer es conectar este ahora aquí adentro es decir no puedo tener esta unidad de dos y medio colocada dentro de esta unidad de tres y medio por lo cual no puedo por decirlo de alguna manera tener aquí cuatro unidades no funciona una dentro de otra yo creo que bueno lo comento para que nadie lo haga pero bueno que sepáis que de todos modos en la ficha técnica de QNAP todo esto ya viene y bueno básicamente las prestaciones y la configuración y todo sería como hemos visto aquí ahora no lo voy a volver a hacer porque bueno no no tiene sentido sería lo mismo y que no y qué es lo que nos quedaría a partir de ahora nos quedarían el resto de los adaptadores que serían por ejemplo este de aquí que este sería el mismo concepto sería en una unidad de conexión que sea un U2 colocarle dentro unidades en este caso M2 mirad sería a ver dónde lo tengo en su día ya os traje lo que serían las unidades o los discos U2 con conexión de interfaz U2 que sería este de aquí y el concepto sería básicamente lo mismo pero como quedan muchos formatos y muchos conversores lo dejamos para el próximo vídeo y en el próximo vídeo ya profundizaremos en el resto de conversores así que venga lo dejamos aquí como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like recuerda que todo esto lo tienes en Qloudea que ellos te pueden asesorar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye